Es una plataforma que contiene juegos de entretenimiento. Se trata básicamente de tres grandes rubros, que son los de slot, los casinos y las apuestas deportivas. Es de muy fácil acceso, con cualquier celular, con cualquier PC. Previamente sí hay que hacer un procedimiento para la registración. También es importantísimo destacar que tienen que ser de habitantes de la provincia de Misiones y personas mayores. Una vez que están habilitados con la clave habilitada, cuantas veces quieran, puedan empezar a jugar. Entonces, inicialmente, a partir de hoy, si quieren, con una tarjeta promocional que les va a generar un crédito, pueden empezar a apostar y jugar. Es un mecanismo muy sencillo. Todo está dispuesto como para que sea amigable con el usuario. Y tengan en cuenta que todas las cargas de crédito y todas las compras de tarjeta prepaga se hacen exclusivamente dentro de las agencias del IPLIC. No hay otro mecanismo de pago, ni por tarjeta de crédito, ni por banco, ni por débito, ni por ningún tipo bancario. ¿No puede contar lo que sería el juego responsable para lo que serían los jugadores? Bien, mire, justamente lo que señalaba cuando hacía la presentación, que las ventajas de operar en una página habilitada, más allá del cumplimiento de todas las normas que son propios para, en cuanto al software, y en los requerimientos técnicos de esta plataforma, también deben incluir, cuando se trata de captar dinero para apuestas, deben incluir normas que tengan que ver con el juego responsable. Y el juego responsable justamente es para prevenir cuestiones que rocen con la ludopatía, o conductas que tengan que ver con patologías en ese sentido. Entonces, ¿qué elementos tiene este programa? Tiene puntualmente determinadas acciones o conductas del usuario que detectan, y automáticamente envían una alerta a los efectos de insinuarles si está gastando mucho, si está gastando poco, tiene incluso antes de iniciar el juego, tips o para hacerse un test, si es necesario, cómo calificaría él a la hora de iniciar un proceso de apuestas. Entonces, esas cuestiones están previstas, además hay una... Si hubiera sido el caso de que se tratara de una persona potencialmente expuesta, tiene en el mismo dispositivo una posibilidad de autoexcluirse. Inmediatamente con la autoexclución, esa persona se le bloquea su clave y su usuario. Y ese número de documento no va a poder tener clave y usuario por el término de dos años. ¿Cómo se hace el control también con los menores de edad que pueden ingresar a la página? Con los controles, porque tienen que exhibir el documento en la agencia. Eso se toma una fotocopia de eso, se escanea y se contrata, se hace un contraste con el padrón electoral, que son de las fuentes más fidedignas que tenemos como para saber. Quiero contarles el trabajo que hemos estado haciendo en el IPLIC, con todo el equipo de Wasubet, para brindarles a todos los misioneros una plataforma y una oferta de juegos online a la altura de las mejores plataformas que hay en el mercado. Para eso, hemos estado trabajando en distintos formatos de juegos, sobre todo destacando la apuesta deportiva, como dijo el presidente, y en cada sección de la plataforma. Bueno, la idea es contarles de que, como ya dijo el presidente, es muy fácil acceso, se trabajó para que se pueda acceder desde cualquier dispositivo móvil o computadora con acceso a Internet, y un proceso de registración relativamente sencillo para que cualquier persona o usuario pueda ingresar a Wasubet. Sin dejar de lado también los recaudos necesarios en cuanto a la registración, se puede registrar mediante un formulario en donde se va a filtrar automáticamente y se detecta automáticamente los menores de edad, autoexcluidos y residentes, y permitir el acceso a residentes solamente de la provincia de Misiones. Más allá de que también limitamos esa jurisdicción por toda la red de venta, ya que solamente se puede cargar desde las agencias, se pueden cargar créditos y se pueden pagar premios solamente mediante las agencias oficiales del IPLIC. Bueno, en cuanto a la oferta de juegos, actualmente en las modalidades de slot, poseemos más de 230 juegos o diferentes en las modalidades de ruleta, blackjack, tragamonedas y bingos. Todos ellos, muchos de ellos, perdón, tienen la posibilidad de jugar con dinero ficticio para que el cliente pueda probar la página, y también la posibilidad de jugar con dinero real si así lo desea. Bueno, por otro lado, también no quiero dejar mencionar la excelente experiencia que tiene nuestro casino vivo, digamos, en Guasubet, a la altura de las grandes plataformas online del mundo. Por otro lado, otro de los fuertes del IPLIC, por supuesto, es la apuesta deportiva. En la apuesta deportiva estamos destacando más de 30 eventos deportivos que van desde ciclismo, volei, ping-pong, handball, pequeños eventos del mundo deportivo, y también los de más alto nivel del mundo, como ser, por ejemplo, el tenis. En el tenis tenemos la posibilidad de apostar en la Cope Davis, en la TP Tour, también en el básquet tenemos la posibilidad de la NBA, en las ligas de Europa, en motociclismo también tenemos motociclismo, deportes motor, tenemos la posibilidad de apostar en Fórmula 1, NASCAR y Rally Mundial. Bueno, también no voy a dejar de mencionar, no es cierto, el fútbol, todo el fútbol del mundo, del más alto nivel, donde tenemos las grandes ligas de Europa, de Italia, de España, tenemos inclusive la Champions League y todo el fútbol sudamericano. Bueno, dentro del fútbol sudamericano obviamente tenemos nuestra Superliga Argentina, nuestra Copa América, Copa Sudamericana, y la que estamos disputando actualmente, no es cierto, la Copa Libertadores de América. Dentro de las apuestas deportivas tienen la opción de apostar pre-match, que sería pre-partido, antes de que suceda el evento, como también la posibilidad para hacerlo algo más interesante, apuestas durante el partido, que serían apuestas en vivo, que es mientras transcurre el evento. Bueno, eso es en cuanto más o menos un resumen de lo que quiero hacer de todas las ofertas de juegos online que tenemos, y después de que contarles de que, bueno, estamos trabajando en dos modalidades de carga virtual, de cargas de crédito, por ejemplo, una ya mencionó el presidente, que es tarjetas prepagas, que se comercializan en los montos de 100, 200, 500 y 1.000 pesos. También la modalidad de carga virtual, también se realizan en las agencias, y se pueden cargar desde 20 pesos en adelante. Así que es muy accesible poder probar y acceder a la página y jugar con dinero real. Por el otro lado, les quería comentar que, bueno, el IPLIC se tomó muy en serio, el presidente ya mencionó, el tema de los deberes y las obligaciones como institución. Entonces hemos desarrollado dentro de la plataforma dos secciones exclusivas a lo que es la ludopatía, la prevención de ludopatía, y la prevención del lavado de activos. Dentro de esta, para mencionar el tema de la ludopatía, tenemos una sección exclusiva para cada jugador, más allá de la trazabilidad del seguimiento que nosotros le hacemos a los jugadores, en donde se pueden auto-excluir en distintas modalidades, de distintas formas, o auto-limitarse. O si así desea, se pueden auto-excluir, ¿no es cierto? Contando con todo el equipo del programa de ludopatías y del instituto.